Como en casa Tíralo de una vez, tíralo de una vez, que Chantay lo dijo ya. ¡Suena! ¡Qué rico! Con bomba y todo. Mira qué bonito, hay como una... O sea, Carmen lo mencionó ahorita, esa combinación, pero está como así, como diagonal. Amarillo. 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 Me encanta. Kimberly, ¿qué está sonando? Cuéntame. Bueno, están sonando muchas cosas, Anthony. Te cuento a ti y a todo el público que ayer la Miss Universo 2024 estuvo impartiendo una charla y justamente ella fue muy abierta sobre sus problemas de salud, sobre cómo se encuentra, la forma en que lo enfrenta. Y me encantó porque pudo compartir que a pesar de que tiene una gran responsabilidad, a pesar de que tiene uno de los trabajos quizás que muchas mujeres desean, ella también se siente vulnerable y también sufre episodios de ansiedad. Y es que Cheney's Palacio Miss Universo 2023 se mostró vulnerable sobre su batalla contra la salud mental. Durante su visita este lunes a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde impartió una charla de motivación a los estudiantes, la Miss Universo nicaragüense confesó que antes de su reunión con el rector de la Casa de Altos Estudios, tuvo un episodio de análogos que le han ido incrementando con la cantidad de trabajo que tiene ahora con su vida como reina. Para atacar esos momentos, Cheney's afirmó que utiliza técnicas de respiración, aceites o esencias naturales y una red de apoyo, muy importante, con su pareja, familia y amigos. Les voy a comentar un poquito de lo que ella compartió ayer con los estudiantes. Entonces, no hace poco, menos de dos semanas, fui diagnosticada con terapia crónica. Es decir, que debo ir a mis terapias semanalmente, producto evidentemente de tanta responsabilidad que tengo sobre los hombros como Miss Universo. A pesar de que me disfruto mi trabajo, me encanta, lo amo, porque lo siento desde el fondo de mi corazón, también soy un ser humano que se cansa. Esto expresó la Miss Universo 2023. Y ha sido su forma de compartir sus emociones, lo que ella vive, ha sido quizás una de las claves para conectar con el público, con tantas personas que quizás ni siquiera conectan mucho con el tipo de Miss Universo. Y de eso se trata una reina de belleza, de poder compartir su historia, de poder acompañar a otros quizás en un momento difícil, de poder ser fuente de luz, de esperanza. Y Cheney's lo ha hecho de una manera excepcional. Qué bueno que a través de su historia ella pueda inspirar a otros jóvenes también, que tienen ansiedad, que tienen situaciones difíciles, a que puedan superar esa parte, pero sobre todo hablarlo. Yo creo que lo que más necesitamos es iniciar a normalizar un poco la conversación de que me puedo sentir mal, de que quizás tengo ansiedad, de que es normal que me pase algún tipo de mini depresión por un cambio, o por mucho trabajo, que a pesar de que estoy feliz con lo que hago, pero mi cuerpo también sufre un tipo de colapso, un tipo de situación. Entonces, cuando podemos normalizar y abrir esta conversación, entendemos que eso le puede pasar a cualquiera, incluso podemos levantar la mano y pedir ayuda, que es lo más importante. Qué bueno que ella abre su corazón con relación a ese tema, Kimberly, porque la gente ve ese trabajo muy bonito, y mucha belleza, y mucho maquillaje, y mucho artitaje, como decimos aquí en República Dominicana, pero la presión que se vive no es nada fácil, porque tú saber la responsabilidad que tienes, como mencionaste tú, pero también el compromiso de que tanta gente te sigue, que tienes que mantenerte siempre bien puesta, que si sales con una pestaña mal puesta de una vez, ya tú sabes, pero si dices una palabra en un lugar donde no debería estar también. El tema de etiqueta y protocolo de cada país. Todo, o sea, es un todo, y es obvio que en algún momento debes colapsar porque eres humano. Y uno se queda sin nada, Antonio, llega un momento... Tú viviste eso, tú sabes. Y ni siquiera lo viví aquí, cuando yo gané Miss Italy en el mundo, lo viví como, porque allá se vive esto, como una Miss Universo, yo duraba tres días, y hice la labor que hace una Miss Universo tres días en una ciudad, cuatro días en un país, y llega un momento que no te miran a ti, miran a un producto y dices, tienes que estar bien, no importa que estás cansada, yo venía de República Dominicana cada equitiempo, entonces me iba, llegaba quizás con el cambio de horario cruzado, y nunca era... La Kimberly era un producto que tenía que estar bien maquillado, bien arreglado, sonriente y feliz, sin importar más nada, y llega un momento que tú te quedas sin nada para ti, porque lo has dado todo. Ayer en su Instagram, ella posteó lo que le sucedió antes de, y se vio a alguien que la acompañaba, contándole unos aceites aquí, en el episodio que ella tuvo de ansiedad, en la yipeta, antes de salir a su charla. Y en la noche, ella posteó, pues que tuvo que tener su terapia, como de costumbre, vía Zoom con su terapeuta, y qué bueno que ella se abre de esa forma para normalizar, que la salud mental también necesita ser tratada. Así es. Porque a veces lo dejamos como así por así. Continuamos con otros temas, y atención, porque WhatsApp acaba de confirmar que elimina la función modo espía. La popular aplicación de mensajería WhatsApp ha anunciado cambios importantes en su plataforma, específicamente dirigidos a los usuarios de iPhone. La actualización implicará la eliminación del llamado modo espía, reemplazándolo con un nuevo sistema de seguridad basado en PassKeys. Las PassKeys son una forma de autenticación que se basa en datos biométricos, como huellas dactilares o reconocimiento facial, lo que garantiza un acceso más seguro a la cuenta. Esta medida busca brindar una mayor protección y privacidad a los usuarios de WhatsApp, asegurando que solo el propietario de la cuenta puede acceder a ella. Preparémonos, porque aquellos que andan monitoreando en WhatsApp y queriendo buscar lo que no se le perdió en WhatsApp ajeno, pues le tocará poner la huella o el reconocimiento facial de la persona dueña de ese WhatsApp para poder ingresar a ella. La aplicación existe, o sea, ya esto existe. Lo que pasa es que ahora ya será de manera permanente. Yo no sabía. Será de manera permanente. ¿Tú buscas mucho en WhatsApp ajeno? No, si tú supieras que no. No soy buscador. Pero en algún momento tuve esto del reconocimiento facial y lo quité porque en verdad el que nada debe, nada debe. Pregúntele a José si tiene reconocimiento facial. ¡Antoni, muchacho! ¡Dios mío! Y Carmen, Carmen, ¿tienes reconocimiento facial? No. No ve la pobre como me mira. Señores, terminamos este segmento mostrándoles ya así el logo oficial de mi marca. Ahí está en pantalla. Raí by Anthony Tejada. Ahí justamente pues están los elementos que componen esta marca que es la raíz, la montaña, la madera. La A de Anthony. La A de Anthony. Sí, exactamente. Y qué bonito ver ya sueños materializados, sueños cumplidos y la satisfacción personal que uno siente. Más que lo que te puedan decir, más de lo que te puedan expresar la gente, pues es también como el tú decir, concha le lo logré, lo hice. Así como te sientes tú con tu obra, como lo dijiste, las emociones que tienes. Así mismo siento yo y siente cualquier persona cuando logra algo y cuando sabe que ha dado trabajo y sobre todo que lo ve ya salir a la luz. Ahí estuvo el user de mi Instagram, de la marca, para que me sigan por ahí y estén pendientes a todo lo que viene. Así es, ahí está para que puedan apoyar, compartir, conocer y disfrutar de una marca hecha con el corazón y mucha calidad. Nosotros continuamos con más de Como en Casa. ¡Gracias!